Estamos de vuelta, ahí está la fotografía que estamos viendo. Conversábamos sobre Cata Palacios. Esta información la llevó en exclusiva el diario La Cuarta, si no me equivoco, mi querido Michael. Y aquí está, estamos viendo fotografías de su marido, ¿no es cierto?, con el que ella... Guapo. ...estaba intentando formar una familia. Actor, si no me equivoco, es él, ¿no? Él es, claro, actor, director, también guionista de cine. De hecho, se conocen cuando la Cata estaba haciendo como una obra de teatro enfocada para los niños. Ellos alcanzaron a estar un año y medio, más o menos, casados. El 7 de abril del 2007 se casaron. Tienen una niñita del 2017, perdón. Tienen una niñita y la Cata habla con el diario La Cuarta brevemente. Ellos le preguntan por la situación y ella dice, no te puedo dar detalles por respeto a mi vida propia, a mi hija y al papá de mi hija. Pero claramente no negó la información. La canción confirmó que está separada y la música, porque está sacando un nuevo tema y esta gira mecano sería lo que se está refugiando por ahora. Habla bastante prudencia de parte de Cata, porque también hay oportunidades que se sacan el cuero entre los padres y eso también puede perjudicar a la descendencia. Claro, porque independiente de la relación personal y emocional que puedan tener, siguen siendo los padres de una familia. Entonces, me parece muy prudente la declaración que entregan a la Cuarta a la Cata y me da pena porque estaba como tan enamorada, estaba feliz, pero lamentablemente la vida tiene estos reveses. Y ella, hemos visto que ha tenido algunas relaciones públicas. Por otro lado, también uno que era con un modelo de Calle 7. Y ella siempre se rearma. Ella, la hemos visto como bien enamorada en varias oportunidades. Y ella en general es muy prudente con su vida privada. No ventila mucho, no le gusta hablar mucho sobre su vida privada. Y quizás le va a ser bien, Roberto, que le vino como anillo al dedo la gira mecánico, ¿no? Sí, pues tenía una distracción. Ahora entiendo por qué el José Iñuela como que grababa las historias, como que fue acompañado con la señora. Ya, ahora voy a ir creciendo. Ya, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Oye, que estoy malo. Oye, no habrán tenido un problema, a lo mejor, no sé lo que voy a decir, pero sería la gira también lo que les provocó algún tipo de problema, porque una mamá con una hija pequeñada. Y un año y medio no es nada. Claro, y yo creo que también puede haber influido, ¿no? Puede ser, pero... Dicen que la mayor causa de separación en las parejas jóvenes son el primer... El primer hijo me puso incómoda yo. Sí, medio... Les pasa porque... O sea, yo creo que a nosotros nos ha pasado porque... Se nota que César no sabe, no lo hace con ninguna intención de cerrarla ni nada. Es como, chuta, ya, bueno, si no quiere hablar, ahí lo dejamos. Mira, César es un tremendo profesional. Quizás César no tenía conocimiento, pero la gente que está detrás sí. Uno nunca sabe. Sí, pues mi hija... Yo creo que fue siempre. Mira, yo conozco a toda la gente de Glamorama y tengo clarísimo que no dan puntadas sin hilo. Por algo hacen tan excelente trabajo. Así que, por lo tanto, quizás tenían algún tipo de rumorcillo y pusieron la foto porque además... Además, es obvio que es un portal de espectáculo y van a querer, en el fondo, siempre tener la primicia y la mejor noticia. Por lo tanto, quizás él, obviamente César, no tenía ni noción, pero sí la gente capaz que escuchó algún rumor. A mí la cata palacio siempre, siempre me ha encantado. La encuentro una niña divina, siempre jugada, proponiendo cosas diferentes, siempre buscando su estilo, siempre como... Se reinventa. Se reinventa. Siempre busquilla. Y bueno, si se separó, mira, la vida es así. Quizás le vengan cosas mejores. Y por otra parte, hoy me doy cuenta que el amor es tan, tan desechable, ¿no? O sea, como que uno se casa, pasan... Pero es que a lo mejor pasó algo. Pasa un año y te separás. Por eso digo, uno nunca sabe lo que puede haber llegado a suceder, pero a mí me parece notable destacar la prudencia con la que ella habla, de este hombre que es el padre de su... De la que no habla. Creo que siempre tiene que ser así. Absolutamente. Natali, ¿tú tenés alguna información a lo mejor de adentro? Ya que la trabaja en Glamorama TV, ¿no? Ayer me tocó entrevistar a aquel calderón junto a César Barrera. Y generalmente los programas tienen líneas editoriales. Hay líneas editoriales que son más duras, más incisivas. Esta entrevista de Glamorama es un contexto bastante amable y se busca sacar cosas de los entrevistados desde la confianza. Porque hay gente y otros programas que hacen preguntas como al callo o preguntas como que quizás pueden sonar duras o en el entrevistado. En cambio, acá se sacan cosas interesantes de los entrevistados, pero desde un ambiente relajado y de confianza. Eso es lo que yo he vivido en Glamorama. Y con respecto a la cata, yo creo que la cata está pasando un momento muy difícil. Sí se veía muy incómoda en esa imagen. Todos estaban sorprendidos en el plató. O sea, todos quedaron plop. Y de hecho, se escucha como un grito de César y dice ¡Vamos ahora, Bruno, al Instagram de Bruno! Entonces, eso significa así como, ¡cambiemos de tema urgente! Claro, porque tampoco buscaban incomodarla. Y ella se notó muy incómoda. Porque aparte, mostrando los días felices de la pareja. Porque ese era el momento del matrimonio. Entonces, obviamente, cuando terminas una relación, no quieres recordar los momentos en que las cosas iban a ser perfectas. Pero no borró la foto. ¿Por qué vas a borrar la foto? Recordemos que también cuando tú borras las cosas en Instagram, eso es una señal para los medios de comunicación. Además. Probablemente, si borras la foto, todos no hubiésemos enterado y confirmado inmediatamente que ella había terminado su relación. Ay, bueno, ahí hay que ver, ¿no es cierto? Mariela, yo creo que a cualquiera le puede pasar, ¿no es cierto? Yo creo que fue de verdad. Habiendo de haber pasado. Lo que a mí me da lata es que creo que igual uno, no sé, ¿qué te da lata? Yo creo que la Cata Palacio, ella mantenga su vida privada, muy en reserva, pero cuando tú aceptas ir a un programa de televisión y te encuentras con un gallo tan simpático como César, que te está preguntando casi como de la chochera de mostrarte la foto con tu marido el día que se casaron, creo que ella podría haber sido un poquitito menos, haber hecho de ese momento algo menos complicado, algo menos incómodo. Y haberle dicho, yo nunca hablo de eso, qué sé yo, pero lo dejó así. Y yo creo que ellos no sabían definitivamente porque estaban haciendo tanto muy contentos.